Colombia tiene hoy un sistema de salud más fortalecido y preparado para salvar vidas. El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, oficializando la entrada de la fase de contención en el país. Durante este tiempo, los esfuerzos del Ministerio de Salud y Protección Social se han traducido en el giro de recursos para el sistema de salud, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios y el fortalecimiento de la capacidad para realizar pruebas diagnósticas en el país. Por otro lado, se estableció una estrategia de optimización y expansión de las capacidades hospitalarias. También se puso en marcha la implementación del reconocimiento económico para aquellos trabajadores de la salud que estén directamente involucrados en el manejo de la epidemia. Colombia ha ido aumentando paulatinamente su capacidad de realizar pruebas de detección del COVID-19 en todo el territorio nacional, 165 laboratorios en departamentos y distritos con capacidad para realizar más de 65.000 pruebas diarias. Además, desde el 29 de abril, Colombia cuenta con dos robots para el procesamiento de pruebas importados de Estados Unidos, con el apoyo del gobierno de ese país. El 8 de marzo, el Gobierno Nacional hizo el lanzamiento de Coronap para que la ciudadanía pueda reportar síntomas y enterarse de las noticias del COVID-19. En el transcurso de la epidemia se han identificado conglomerados intensificando la vigilancia y búsqueda epidemiológica de casos. MinSalud ha hecho presencia permanente para liderar soluciones concertadas con las autoridades civiles en busca de la contención y mitigación de la epidemia en las regiones del país donde el COVID-19 ha tenido especial incidencia. Posteriormente, el Gobierno Nacional anunció la adquisición de vacunas a través de mecanismos bilaterales y multilaterales y el desarrollo de un Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que dio inicio el pasado 17 de febrero en Cincelejo y que se viene desarrollando en cinco etapas pertenecientes a dos fases. Colombia además se convirtió en el primer país de las Américas en recibir las primeras dosis a través del mecanismo multilateral COVAX, el cual busca el acceso equitativo de las naciones a estos biológicos. Por último, se han desarrollado una serie de campañas a lo largo de la pandemia cuyo objetivo ha sido educar e informar a la población colombiana de la evolución del virus en el país y la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Todo esto con el fin de ofrecer un mejor sistema de salud a los colombianos.